Me voy a dedicar a que hagamos un jueguito juntos, como para que entremos didácticamente a ver los invictos del fútbol mundial. A ver qué les parece. Me gusta, me gusta. Hay récords bastante cuestionables, pero bueno, vamos a ver. ¿Cuestionales? Me gusta, me da saco una hoja, tiene una hoja. Tremendo hoja, esto es como el papelito de Mariano Cruz. Pablo tiene un cuaderno, no, yo también, no, no. Estoy en otro programa. Es metro y medio. La cerrulleta de Corach. Es metro y medio y Medina sería la mujer. No, no, la prende a fuego, la prende a fuego. Bien. Invictos, a ver, ¿quién es el que más victorias seguidas tuvo a nivel club mundial? Mandiju. Yo les voy a tirar tres equipos y ustedes me van a contestar. Dale. Uj Pest FC. ¿Cómo es la, pará, cómo es la, qué cosa? Uj Pest FC, como pesto. ¿La terna cuál es? ¿Quién tiene más qué? Más victorias seguidas a nivel mundial. Dale, dale, yo ya la sé. The New Saints de Gales o el Ajax de Holanda. ¿El primero de dónde era? De Hungría. 1945, para más datos. Voy con ese. Voy con el húngaro. ¿Medina? Con el dos voy. Con el The New Saints, los dos santos. Yo sigo a Pablo, voy con el húngaro. Hojas, bien. ¿Aquí el compañero de Metasa? El Ajax. El Ajax, bien. ¿El uruguayo está en condiciones de votar? Peñarol dijo. Perfecto. Bien, no, el Uj Pest FC FC, chicos. Bien, ganamos, ganamos, ganamos. 30 fichas desde el Carracol Torneo hasta 30 de corrido. 30 de corrido. Tremendo, una locura. The New Saints, los nuevos santos de Gales, 2016, 2017, 27 partidos. Y el Ajax del 71, cuando Kufaro nació, con 26 partidos. Boludo, había, hay fútbol en Gales. ¿Qué onda? Hay fútbol en Gales. Es de Hungría este, ¿no? Esto es de Hungría, exactamente. Está muy consternado, Pablo, aquí por los resultados. Me conmovió, me entristece en que no sea el Ajax fútbol club, porque soy hincha del Ajax. Por los colores, ¿no? Bien. Ahora vamos a, en todas las competiciones, victorias seguidas, digo, juntando Copa Libertadores, torneo, bla, bla, bla. Ahí sí tiene que ser mandillo. Acá te doy otras tres opciones. No hay chance de que no sea mandillo. Asec Mimosas, de Costa de Marfil. Es una porno. El FC Esteagua, Bucarest. Y el Dínamo, Zagreb. Para mí es dos. El Esteagua. El Zagreb. El Zagreb, ¿a qué? Hubo con la primera, que no sé ni el nombre. El Mimosas. El Mimosas. Ese hace una... El señor Metazza con el Mimosas. Es una obra de teatro de Tristán. Sí, de Sofoych. Sofoych. Bien. En Carlos Paz está. 108 partidos, el Asec Mimosas. Toma. De 1989 a 1994, pero... ¿Cuántas victorias? 108, pero... Del 99 al 84 no perdés, imagínate, boludo. No es la pija más grande que la de WhatsApp. Gastadísima igual, gastadísima. ¿Y el que le gana? Ah, el que le gana el Invictus o la Loveligua, Loveligua. ¿No tenés ese dato de quién le sacan el Invictus? No, pero te explico por qué no lo tengo. Porque este equipo es de Costa de Marfil, digamos. En África, como que los equipos van y vienen. Se lo sacó. Se emboscó, le emboscó el micro. La copa de campeones del Mimosas de África debe ser tremenda. Como de ser la reguera, ¿no? No, no, no me quiero imaginar. Debe estar Moria Casani y Susana. Encima seguro son negros, ¿no? Y se llaman Mimosas. Es una clara referencia al miembro, al grande. Bien, ahora vamos a selecciones, que esto es lo que más le gusta a Medina. Bien, Brasil de 1993, Medina. España del 2007 o Argentina del 91. ¿Cuántas victorias tiene el que...? A nivel en Invictus, a nivel selecciones. ¿Con cuántas victorias? ¿Pero con cuántas victorias sería...? No, no, te está diciendo cuál. Te está diciendo cuál. 35 tienen Brasil y España. ¿Y Argentina? Sí. Dale, tirale. 12. La Argentina de Basile. No, 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 Brasil. El más ganador de todos. Tremendo. Después viene España y después viene Argentina. No votó Cufaro. No, no voté. No me dejó votar. Voté blanco, voté blanco. Y Metasa tampoco. Esto les pasa por peronistas. Claramente están proscritos en esta época. Sí, tengo más. Argentina perdió el Invictus con Colombia 5 a 0, digamos, ¿no? A partir de ahí nunca más. ¿En serio? Qué bien ese partido. Qué bueno haberlo visto. ¿Te imaginas si hubiéramos hecho el programa? Esa es la idea. Esa es la idea. Lo llamo... Aquí llamas un platillo. Aquí está, que va a ir a la racha. ¿Qué sentís? ¿Qué sentís? A Escobar. Lo llamás a Escobar. Y tengo para acabar, tengo los clubes... Los clubes argentinos. Tengo una servilleta. Los clubes argentinos. Boca de Bianchi. Sí, Boca de Bianchi. Ya está. Boca de Falcioni. Ah, el Boca de Falcioni también. O el Racing de José. No, no. Yo me acuerdo que... Perdón, Bielsa. Ah, Bielsa. Bianchi. Me acuerdo que el Boca de Bianchi le había pasado por un partido, creo. Para mí fue el Racing de Maradona, para mí. Muy bien. Bien, aquí. El Boca de Falcioni. Muy bien. No, no. ¿Dónde está chico? ¿Te lo has dolorado? No, no. ¿Qué le pasa? Ahí está con... ¿Quién fue? El Boca de Bianchi. El Boca de Bianchi con 40 partidos seguidos. Tremendo. Se lo sacó Independiente. Independiente. Galderón. 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 De cancha. 4 a 0, fue. Viene el Racing de José con 39 partidos y el Boca de Falcioni con 36 partidos. Bien, bien Falcioni, ¿eh? Una perlita muy linda es que el primer partido del Boca de 40 partidos fue dirigido por el intereno Carlos García Cambón. Mirá, sí, sí. Porque había renunciado el Bambino. Sí, está igual. Dos partidos. Dos partidos. ¿Te acordás jugadores de ese Boca? ¿El de Bianchi? Sí. ¿O el de Cambón? No, el de Cambón. No, ninguno. El de Bianchi sí, seguro. Estaba rompiendo invictos, Cufaro, ¿eh? ¿Se pierde el invicto, Cufa? Media falacia. ¿No es Upside? Mi nombre es Mulero Conor.